Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana, con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvias. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. 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 Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Dios manda la lluvia, el rocío de tu amor. Dios manda la lluvia. En rama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Hasta ahora ve Señor Manda la lluvia Con los hilos de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Cámbia mi vida, cámbiame Si eres tú, necesitamos más y más de ti Cámbia mi vida, si quiero más y más de ti Cámbia mi vida, si quiero más y más de ti Dios manda a ti Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restaura el Señor Conocida desde aquí, díselo con toda convicción Díselo fuerte y Dios manda a ti Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Estaba de tu Espíritu Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor, queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos más de ti Jesús Aplaudimos esta fidelidad Música 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 Yo quiero ver tu gloria Música 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 Señor. Toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy. Ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy. Ven y lléname de rama de tu unción. Yo quiero ver tu gloria. Gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies, en adoración. Señor, manifiéstate. Sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame. Háblame, Señor. Toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy. Ven y lléname de rama de tu unción. Dios, en mi aquí dispuesto estoy. Ven y lléname de rama de tu unción. Díame. Gloria, yo quiero ver tu gloria. 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 Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy. Ven y lléname de rama de tu unción. Y cantamos. Y cantamos. Más de Ti, más de Ti. Dilo. Más de Ti, más de Ti. Más de Ti. Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Oclama pídelo, pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de ti Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu luz Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y era me derrama De tu unción Amame tu Señor Más de ti 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 ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh, alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Dile ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti ¿Dónde te has ido? 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 Uén Una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo, una vez más. Señor, hemos venido delante de ti, para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón, quiero invitar que levantes tus manos a Él, que levantes tu voz, y le digas aquí estoy Señor, una vez más delante de ti. Te anhelo Rey, te anhelo Dios, tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser, una vez más. Vamos iglesia, dile una vez más Dios, mi corazón está sediento de ti, mi alma te anhela Dios, mi alma te desearé. Una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, quebranta mi ser, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser. Y hazme de nuevo, una vez más. Y hazme de nuevo, una vez más. Una vez más, una vez más. Y hazme de nuevo, un beso, por favor. Y hazme de nuevo, mi vida te entrego, quebranta mi ser, la vez más. Y hazme de nuevo, una vez más. Y hazme de nuevo, muy bien, y hazme de nuevo, quebranta mi ser. Oh alfarero, mi vida me entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más. Yo te lo ruego una vez más, sentirte destruo. Oh alfarero, mi vida me entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más. Y sentirte una vez más, Dios. Amén. Dale ese aplauso a Él, por favor. Amén. 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 He decidido que la duda y la tormenta no podrán apagar la ilusión. Amén. 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 Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti 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 Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlos Si tan solo tu mano me tocará Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Tocame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro Tocame Sin dejar Sin dejar huellas del ayer Tocame No importa No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El Maestro está aquí Si tan solo Si tan solo le anhelas Si tan solo le anhelas Él tocará tu vida O dile O dile Maestro Tocame Jesús Tu eres refugio Tú eres refugio Resurdo Consuelas mi alma Mi alma, hoy en tus brazos, yo quiero morar, dile. Maestro, tócame, sentir tus brazos, voy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Maestro, tócame, sentir tus brazos, voy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Tócame, tócame, tócame. Tócame, tócame, tócame. Que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte. Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Te adoramos, majestad, te coronamos, rey. Toda la gloria sea dada a ti. Eres santo, santo, santo. Eres digno, 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 digno. Eres santo, santo, santo. Eres digno, 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 digno. Que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte. Cristo Jesús te adoramos, que toda la tierra te exalte. Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Te adoramos, majestad, te adoramos, majestad, te coronamos, rey. Toda la gloria sea dada a ti. Eres santo, 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 santo. Eres digno, digno, digno. Eres digno, digno, digno. La gloria, el honor y el poder, sea por siempre a ti. ¡A ti, Señor! Alguien puede gritar de júmilo. Lo declaramos, Dios. ¡Vamos, México! ¡Santo, santo, santo! Eres digno, 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 digno. La gloria, el honor y el poder, sea por siempre a ti. ¡Aleluya! Eres santo, eres santo, eres santo. Eres digno, eres digno, eres digno. Eres santo. Eres santo, eres santo, eres santo. Eres digno, eres digno, eres digno. Una vez más Eres santo, eres santo, eres santo Eres digno, eres digno, eres digno La gloria, el honor y el poder Sea por siempre aquí Que hermoso es saber Que tú y yo podemos siempre confiar en Dios Aun cuando el mundo da la espalda Aun cuando los amigos te traicionan Él siempre permanece fiel ¿Cuánto dicen amén a eso? Saías 49, 14 y 15 dice Pero Sion dijo, me dejó Jehová Y el Señor se olvidó de mí Se olvidará a la mujer de lo que dio a luz Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti Señores por tu amor perfecto Que hoy podemos soñar Dios Sé que en ti yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar, tú me guiarás Puedo confiar, tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer, tú me atrevo a creer Pues tú eres real, tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Tu mano me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Sé que en ti yo puedo ver Mis sueños realidad Mis sueños realidad Puedo confiar, tú me guiarás Tú me guiarás, de tu mano llegaré Puedo soñar y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer, pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños realidad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Tu diestra me sostendrá Tus sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Y en ti confiaré, tú eras mi sueño realidad Veré el más allá, conquistaré lo imposible Creeré a tu palabra, creeré a tu llamado Porque tú, tú irás conmigo Dios A ti entrego mis sueños A ti Jesús No importa Donde tú te encuentres en este día No importa que tan lejos te hagas alejado de Dios Hoy sus brazos, amigo y amiga están abiertos para contigo Y hoy te mira a los ojos y te dice vuelve a mí una vez más Lamentaciones 521 dice vuelvenos oh Jehová a ti y nos volveremos Renueva nuestros días como al principio Todo nuevo, Él lo puede hacer en tu vida Te necesitamos Señor Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Los cielos se están abriendo Heridas del ayer Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Con su mano está sanando Heridas del ayer Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarán Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos A él en esta tarde Dile señora Aquí estoy Si derrama Tu gloria Señor De tu poder Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma 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 Anhelo de ti Llena mi alma Derrama tu espíritu Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Gloria, derama tu amor, 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 derama tu amor. Sopla, Senhor Jesus. Paseate, Maestro. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Tu amor me llena de tu paz. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Díselo. Necesito más de ti. Tu amor me llena de tu paz. Necesito más de ti. Anhelo hoy tu gloria en mí. Mi vida yo entrego a ti. Que pueda yo sentir tu amor en mí. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Dios, Jesús. Tu amor me llena de tu paz. Necesito más de ti. Vamos, iglesia, dile una vez más. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Tu amor me llena de tu paz. Tu amor me llena de tu paz. Necesito más de ti. Dios, Dios, beso. Amén, Dios, bendito más de ti. Padre, bendito más de ti. Dios, bendito más de ti. Necesito más de ti Anhelo, anhelo doy tu gloria a mí Mi vida yo te entrego a ti Mi vida yo te entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Señor Necesito más de ti Jesús, yo mi vida la entrego a ti Yo rindo todo mi ser Necesito más de ti Más y más de ti, oh Dios Necesito más de ti Necesito más de ti Yo rindo todo mi ser Yo rindo todo mi ser Yo rindo todo mi ser Iglesia, el Maestro está aquí Iglesia, el Maestro está ahí Si tú tan solo lo pudieras ver Él está a tu lado en este instante Sus brazos se extienden a ti Su mirada fija en ti Y en esta noche te dice Hijo mío aquí estoy Hoy Él te dice Hijo mío Yo soy el que estoy contigo Yo soy el que te levantaré una vez más Sí, necesito de ti Sí, necesito de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Dile anhelo hoy tu gloria en mí Anhelo hoy tu gloria en mí Mi vida yo le entrego a ti Mi vida yo le entrego a ti Que pueda hoy sentir tu amor en mí Que pueda hoy sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito 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 más de ti Necesito más de ti Tú eres el motivo de nuestra adoración Tú eres mi pasión, te amo Dios, te amo Rey, te amo Dios Quiero postrarme tus pies y quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Retirme en adoración, Cristo a ti derramar mi corazón Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón, gloria a ti, Jesús Dile, quiero postrarme tus pies y quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración, Cristo a ti derramar mi corazón A ti oh Dios, mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión Quiero invitar que te pongas a pie, que levantes tus manos a él en alto Y que le digas Señor, yo quiero vivir apasionado por ti Quiero invitar que te pongas a pie, que levantes tus manos a él en alto Dile Señor, quiero darte mi vida Vamos iglesia, adórale Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración, Cristo a ti derramar mi corazón Recíbelo, recíbelo Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, oh rey Gloria a ti, oh Dios Gloria a ti, oh Dios Eres digno Eres digno, rey Eres digno, rey Digno de alabar Digno de bendecido, Dios Digno, 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 digno Padre, hoy declaro que los cielos son abiertos sobre este lugar ¡Gracias! 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 Al estar en tu presencia y contemplar tu aspecto al mirar tu grandeza Tu gloria y amor Se acaban las palabras Mi ser se goza en Ti Quiero adorarte Quiero amarte Quiero bocarte Mi Señor Cristo Te amo Cristo Te adoro Cristo 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 Te adoro Amén 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 Cristo te adoro Cristo, 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 Cristo Te adoro a Ti Cristo te amo Cristo te adoro Cristo, Cristo, Cristo Cristo te adoro Cristo te adoro Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo te adoro Cristo te adoro Cristo te adoro Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Te adoro a Ti Te adoro a Ti Te adoro a Ti Te adoro a Ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al cordero ya no se ha! ¡Al que vive, pachinco! ¡Eh! ¡Hijo de Dios, Rey vencedor! ¡Se oye un sonido de multitudes! ¡Se han reunido! ¡Se han reunido a exaltar! ¡A quién? ¡Al que ha vencido! ¡Somos! ¡Somos tus hijos! ¡Los venidos que adoran! ¡Cielos! ¡Con cielos y la tierra! ¡Venimos a forzarnos! ¡Al cordero! ¡Somos tus hijos! ¡Somos tus hijos! ¡Somos tus hijos! ¡Somos tus hijos! ¡Hijo de Dios, Rey vencedor! ¡Se oiga un rugir de alabanza! ¡Te adoramos! ¡Canta conmigo! ¡Dice! Dios poderoso Dios poderoso Dios invencible Dios invencible Dios esripabilidad ¡Somos tus hijos! ¡Si te atras! ¡Bejí trimna! ¡Somos tus hijos! Pero conmigo Quiebra en todo la muerte, Cristo Jesús, tú que eres Señor, Rey y Vencedor Alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey y Vencedor Alabanzas y gloria al Rey